¿Qué pasa si alguien va a tener que entender que no alcanzan con los requisitos legales o el paraguas político que dan las boletas electorales para llevar a alguien, nada menos que a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores? Que debería haber algún otro tipo de filtro, de control, de reaseguro que a una Cámara de Diputados no va a llegar cualquier personaje. Vean esta historia, esto no es un chusmerío periodístico, no es una cosa de pasillo, quien está denunciando por abuso sexual a otro diputado es una diputada, la diputada Gabriela Troyano, del Socialismo, del Partido Socialista, que integra el bloque con el GEN, con Margarita Stolbic, denuncia a un diputado que entró por el Frente para la Victoria, ahora le voy a contar la historia al diputado, porque el diputado también se las trae su historia, por eso le digo que alguien debería tener algún tipo de, no sé si filtro, pero control de calidad, sobre quien llega a ser diputado. José Orellana, es el diputado que entró por el Frente para la Victoria, pero dos días después se convirtió en un diputado de un monobloque, él solito, que se llama Primero Tucumán. La diputada Troyano está haciendo uso, lo que se llama por reglamento una cuestión de privilegio, para denunciar, para pedir que lo echen de la Cámara de Diputados, yo creo que no hay antecedentes por abuso sexual, justamente en este momento, donde se está discutiendo, o donde la sociedad fue al Congreso a pedir que haya una mirada más atenta de los legisladores, sobre las cuestiones de violencia de género, después de la marcha de Ni Una Menos, sobre las ineficiencias, con qué autoridad moral, no política porque lo votaron, pero con qué autoridad moral puede legislar sobre la violencia de género, un diputado que está acusado de haber querido abusar sexualmente, de una empleada de la diputada Gabriela Troyano. ¿De dónde salen estos tipos? Bueno, ahí se entiende de dónde salen. Yo ahora les voy a contar de dónde sale el diputado Orellana. Bueno, hace poco apareció una nota que decía, los hermanos Orellana y su delirante pueblo. Me puse a leer qué era, dije, bueno, es el mismo diputado acusado de abuso sexual. Bueno, ¿de dónde salen los Orellana? Porque no son uno, sino que son dos, son hermanos mellizos. Y se alternaron en el poder en una localidad de Tucumán que se llama Famaillá. Cuando digo se alternaron, se alternaron, muchachos. Veinte años gobernaban uno u otro la localidad de Famaillá. Estos son los mellizos Orellana. Pero por aquello de que se ve que les gustaban los duplicados, en la ciudad de Famaillá se caracteriza por tener duplicado de las cosas. ¿Vean qué loco es esto? Entonces hay un duplicado de la casita de Tucumán. Bueno, está en Tucumán. Hay un duplicado del Cabildo. Hay un doble de la pirámide de Mayo. Incluso se reproducen paisajes típicos de Miami. Y también intentaron hacer una especie de parque jurásico trucho, importando réplicas tamaño real de dinosaurios. O sea, ellos son dos, los Orellana, duplican las cosas en Famaillá. Conózcanlos. ¿Cuándo se dieron cuenta que podían ser dirigentes? Bueno, nosotros creo que viene desde la niñez, porque desde chicos ya hacíamos equipo de fútbol, desde chicos ya éramos que andábamos haciendo cosas por los chicos del barrio. Y también desde niño, también desde joven, fuimos presidente del centro de estudiantes, en el que los cinco años seguidos de la escuela secundaria. Nosotros vienen incorporados desde la niñez, ya teníamos actitud en la niñez. Pues nosotros fuimos dos veces concejal, tres veces intendente, tres veces legislador. Y la humildad que la riqueza es el espíritu más grande de todas las personas, está condenando su propia vida. Bueno, estos muchachos, duplicado por duplicado, que se jactan de ser líderes, uno de ellos, José Orellana, que ahora es diputado, cuando fue la empleada de la legisladora Troiano al despacho de Orellana a comunicarle no sé qué cosa, le dijo, vos necesitás a alguien que te quiera, me encantás desde que te vi. La señorita está un poco incómoda. Hasta que el señor se le abalanzó y le empezó a dar besos, comentándole, seguramente nadie te besó así, ¿no? Bueno, este es el tipo de personaje que hoy hay en la Cámara de Diputados, los muchachos, y que viene, digo, a ver, porque uno puede decir, bueno, el señor tuvo un desborde, no, son gente que están acostumbrados a esto que se critica tanto en el interior, que es el abuso de poder, el nepotismo, el pensar que ellos son los dueños de los lugares, pueden alternarse unos a otros, y andás a ver cómo logran ser elegidos. Si hay un lugar donde se han cuestionado los mecanismos electorales, es Tucumán. Entonces, de Tucumán y de sus cuestionados mecanismos electorales, salió este señor, José Orellano. Escuchen un poco más de él. Es porque muchos ya están flotándose la mano, como creyendo que la desgracia de esta situación a ellos les puede servir para burlarse o hacer política. Desgraciadamente no es así. Yo nunca lo hice, ni se me cruzó por la cabeza, de creer que el dolor o la desgracia de otro le puede servir para poder expresar el resentimiento que mucha gente tiene. Uno lo ve como en Internet el paraíso del anonimato, son muchos que se escudan en nombre de otro y opinan y dicen un montón de cosas. Así que en ese sentido yo no me voy a oponer a nada, pero a la gente que sabe que somos personas de trabajo y de bien, que no conocen y que son la mayoría, saben que nosotros somos incapaces de ser algo que no corresponde. Así que en ese sentido siento en el deber cumplido que nuestra honorabilidad sigue intachable como fue ayer, como es hoy y como va a ser nuestra línea de conducta durante todos los tiempos que tengamos vida y fundamentalmente cuando seamos hombres públicos estemos representando a los tucumanos y en especial a los más humildes. Bueno, su honorabilidad sigue intachable, dice ahí José Orellano. ¿Por qué? Porque su camioneta, mejor dicho, la camioneta que tenía nombre de los dos, que estaba al nombre de los dos mellizos, cuando él estaba viniendo, yendo al aeropuerto de Tucumán para tomarse un avión y venir a una sesión aquí en Diputados, atropelló y mató a una mujer. Entonces, lo primero que pasó es lo que se sospecha siempre en estos casos. Una camioneta de alta cilindrada, se llevó por delante una pobre mujer que andaba por el borde de la ruta y hubo todo un debate sobre qué había pasado en realidad con esta mujer. Bueno, seguirá la causa judicial y algún día se dilucidará qué pasó. Pero esta era la defensa que hacía este hombre de lo que le había pasado con la camioneta. La honorabilidad se ve que tiene un valor en Tucumán y otro valor cuando viene a Capital Federal. Tal vez en Tucumán este señor está acostumbrado a saltarle a las chicas al cuello y a decirle nunca nadie te besó así. Acá se comió una denuncia por abuso sexual que arrancó en el anonimato por una denuncia sindical. La Asociación del Personal Legislativo, cuando se entera de la historia de esta empleada de la legisladora troyano, dice, se presenta ante el titular de la Cámara, ante Monzó, y le dice, señor, mire lo que pasó. Nadie quería dar el nombre, porque hubo como una semana de secreto donde por los pasillos decían, no, no, alguien abusó, alguien abusó, alguien abusó. Había, todos se miraban, ¿quién era el diputado que estaba acusado de abuso sexual? Bueno, finalmente eso se blanqueó hoy en el recinto, cuando la diputada Gabriela Troyano levantó la manito y dijo, quiero que lo echen a José Orellano, que se defienda, que diga lo que tenga que decir, pero que lo echen. Hubo algunos casos en los que se echó a diputados por, en verdad, por delito de irse de boca. Sí, la diputada Norma Godoy, que nos había amenazado cuando yo trabajaba en Punto 2 con barrarnos con una ametralladora. Ahora, el diputado Luis Luque, que fue aquel que dijo también que si él quería enterrar a un periodista lo hacía desaparecer y nadie se enteraba con el caso de María Soledad. Algunos de estos muchachos terminaron echados de la Cámara de Diputados, pero siempre por irse de boca, por decir barbaridades. Hasta ahora nunca hubo un caso, creo yo, de haberse abalanzado sobre una mujer en un lugar como la Cámara de Diputados. Y en tiempos donde la sociedad está muy sensibilizada por esto, por los abusos, por el machismo, porque cualquiera se cree con derecho de ir y matar a una mujer, o porque es el mismo procedimiento, por el cual cualquiera se cree con derecho de saltarle al cuello a una mujer que dice que no, es el mismo tipo de personaje que andando el tiempo, después se cree con derecho a matarla. Lamentablemente, entre los diputados, hay uno que ha sido denunciado por abuso sexual. Bienvenidos a nuestra tercera posición.